En el día de ayer fuimos notificados de este nuevo media sanitaria que van a reagir desde hoy hasta el día 19. Dentro de esas medias se ha vuelto a liberar como en el resto del país. Tengamos en cuenta que la única provincia que tomó algunas restricciones ha sido Córdoba, porque ni Buenos Aires, ni la ciudad de Buenos Aires, ni otras provincias tomaron una medida de restrictiva más allá de la cantidad de casos que hay. Así que en este contexto nosotros estuvimos evaluando, no tenía mucho sentido suspender el festival si el resto de las actividades van a estar liberadas. Nosotros habíamos estado evaluando la posibilidad de reprogramar, porque pensamos que a lo mejor las medidas sanitaria se podían prorrogar. Desde el punto de vista artístico ya no teníamos posibilidad de volver a juntar a los tres artistas que teníamos, digamos, nacionales hasta medio de año, porque, bueno, todos tienen ya programadas distintas actividades. Así que, bueno, sabemos que, por supuesto, en lo económico no hubiera convenido prorrogarlo, pero, bueno, desde el punto de vista sanitario consideramos que no va a tener ningún efecto, digamos, porque la gente puede irse a todos los otros festivales que hay, Jesús María, que va a estar en paralelo con nosotros, van a estar abiertos los boliches, van a estar abiertos... Entonces, yo creo que, bueno, hay esta posibilidad de que, por supuesto, vamos a cumplir con un aforo que estimamos, lo vamos a consensuar, estamos trabajando ahí con las autoridades provinciales para tener un aforo puntual para cada festival, nosotros estimamos que vamos a estar en el orden de entre las 2.900 y 3.300 personas, ese va a ser el aforo que vamos a tener, y el cumplimiento de las medidas sanitarias que son de público conocimiento, bueno, más algunas que la provincia está generando puntualmente para los festivales, que en el día de hoy vamos a tener una reunión, pero es lo que ya se está comentando, el uso del barbijo, bueno, la posibilidad de pedir el pase sanitario, y bueno, va a tener esta dualidad, donde la gente podrá asistir si cree que lo puede hacer, y aquellos que no podrán verlo a través de los medios de comunicación, porque el festival se va a transmitir íntegramente, porque ya habíamos previsto esto, de esta dualidad que en algún momento hablamos. La verdad que, bueno, es una situación muy difícil, sabemos que los casos han empezado a bajar a nivel provincial, eso no lo digo yo, lo ha dicho ayer, hemos tenido una reunión con Informar, con la doctora Barbas. Y por ahí los números hablan por sí solos. Claro, de un pico de 14, ayer hubo 7.000, bueno, hoy recién nos mandan unas fotos ahí del centro de testeo, hay muy poca gente, ojalá que empiece a bajar, digamos, pero bueno, la verdad que es una decisión muy difícil, pero consideramos que tampoco había otra alternativa. En la medida que se esté liberado todo el resto en la provincia, una decisión que no tomamos nosotros, no tenemos otra alternativa que seguir estos pasos. Bueno, obviamente ayer cuando se dio el comunicado oficial por parte de la municipalidad, bueno, en las redes sociales, bueno, hubo algunas opiniones encontradas, pero bueno, creo que va a depender un poco sobre la responsabilidad social que tenga cada uno, si considera o no el hecho de estar presente en el festival. Sí, por supuesto, el mundo está dividido en esta situación tan difícil que nos toca vivir en esta época. Estamos hablando de una pandemia mundial y cada uno tiene su opinión, pero también cada uno tiene la libertad de asistir o no asistir a un lugar, o de cuidarse o no cuidarse, de vacunarse o no vacunarse, más allá de que el tema de la vacuna afecta al prójimo, digamos, porque ese sí es un problema. Sabemos que en los lugares donde hay muchos vacunados, la cadena de contagios se corta rápidamente. Lo podemos ver en Europa, Europa del Sur, Italia, España, están con un buen número de vacunados y los números de contagios no han sido tanto, en cambio Rusia o Alemania, los Países Bascos, la cosa es distinta. Pero bueno, en esto siempre hay gente, ¿no es cierto?, que como es desde las redes sociales siempre por ahí uno se opina con... Con cierta aliviandad. Con cierta aliviandad, digamos. Pero bueno, está bien, cada uno tiene derecho a expresarse de la mejor forma posible. Nosotros hemos tomado la medida que creíamos que era la más conveniente, ¿no es cierto?, porque conveniente cuando digo esto no es en lo económico, sino en la cuestión que tiene que ver con la organización, con lo sanitario, porque de nada vale que nosotros suspendamos el festival si la gente se va a ir a Jesús Marí o se va a ir a Arroyito, se va a ir a Río Segundo, se va a ir a cualquier lugar vecino o en dentro de la misma ciudad donde otros eventos se van a realizar. Hay una cena show del parqueacito, hay una fiesta de egresados, digo, con las medidas sanitarias, pero nosotros no tenemos ninguna potestad para poder no permitir esas fiestas porque están habilitadas por la provincia, digo, están habilitadas en todo el país. Digo, la cantidad de contagios que hoy tiene la provincia de Buenos Aires, que ayer fueron 17.000, más 7.000 y pico de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando que en el ámbito de lo que es el AMBA, estamos por encima de los 23.000 contagios, sin embargo, Mar del Plata, la costa está llena de gente, digo, esto es una realidad. Por suerte, por suerte, esta variante no es muy grave y lo vemos aquí en Villa de Buenos Aires, a pesar de que estamos rondando los 500 activos, no tenemos ninguna persona internada, todos los casos son muy leves. Bueno, eso dentro de la desgracia es un aliciente porque sabemos que hace un año atrás la situación era otra. También por ahí, escuchando el tema de los infectores, los dicen que es más leve, que también tiene mucho que ver la responsabilidad de que mucha de la población está vacunada. Por supuesto, por supuesto. Yo, la verdad que he tenido contacto con algunas personas que estuvieron saliendo ya del aislamiento, pero que habían sido positivas, y realmente no han tenido, gente grande, gente mayor, han tenido, prácticamente no han tenido síntomas, o han sido muy, muy leves, más allá de unas líneas de fiebre, otra cosa no han tenido. Bueno, eso dentro de esta desgracia que nos toca vivir es un aliciente porque sabemos que lo más grave es cuando peligra la salud y eso satura los centros de internación y lamentablemente ha muerto gente. Así que bueno, esperemos que este pico haya sido como se prevé en este fin de semana que pasó de Año Nuevo, y ojalá que a partir de hoy, como ya disminuyó ayer en la provincia, empiece a disminuir, ojalá que así sea. Ricardo, hablamos puntualmente de lo que es el pase sanitario. Se va a pedir al ingreso de nuestro festival, ¿tiene que tener el esquema completo, las dos dosis? Las dos dosis, sí, 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 porque si no, el pase sanitario no se libera. En eso vamos a generar una, para que la gente no se agolpe en el ingreso, digamos, de la puerta de entrada, vamos a hacer como un preingreso, por decirlo de alguna forma, donde ahí la gente de seguridad va a ir chequeando que tengan el pase sanitario, que puede ser una foto, pero para que no lleven el certificado de vacunación original, le pueden sacar una copia o una foto en el teléfono, o si no, cualquiera de los dos variantes digitales que hay, el de la provincia o el de la nación. Cualquiera de las tres opciones van a ser válidas, no hay ningún inconveniente.